Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esto que es Finanzas para Todos. Esta mañana nos acompaña el maestro Víctor Hugo Galicia y para mí es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a encontrar, si se da un placer, un gusto que podamos ahora coincidir. Exactamente, y es que vamos a hablar de unos temas muy interesantes que diferentes usuarios de las diferentes plataformas digitales nos han preguntado, ¿qué son los Bone Jumps? Estos nos preguntan qué son, a qué se debe, qué es esta palabra, cómo nos podemos utilizar y bueno, qué mejor que el experto para podernos ilustrar. Bien, el Jumps es un instrumento financiero que se emite conocido normalmente como bono basura. El bono basura es un instrumento que paga altos rendimientos pero que tiene un alto riesgo. Estos instrumentos los emiten algunas empresas que no tienen acceso al mercado de capitales y que al final de cuentas pues recogen recursos del mercado, recoger recursos significa que captan recursos del mercado y hay gente que le gusta el alto riesgo e invierte en esos bonos basura que existen en el mercado y que al final de cuentas, bueno, pues también dan altos rendimientos. Como no entran al mercado de capitales este tipo de empresas o este tipo de inversionistas, pues entonces lo hacen a través de un mercado alterno. Ese mercado alterno, por eso se llama bonos basura porque al final de cuentas, pues no hay un registro, no hay un control, no hay una forma específica que les permita tener la certidumbre del rendimiento que puedan tener o que vayan a realizar. En ese tenor, pues obviamente el inversionista que va a entrar, que va a aplicar parte de esos recursos, pues va a tener también la característica de que el riesgo es alto y en ese alto riesgo pues determina la posibilidad de un mejor rendimiento, de un mayor rendimiento con la consabida consecuencia, ¿verdad? El bono basura es común en ciertos países y en ciertos inversionistas que les gusta invertir en ese instrumento o en esos instrumentos, pero que al final de cuentas, pues saben la condición por las cuales se están manejando en esa parte. Y que es importante porque a lo mejor pues hay algunas personas que les puede interesar y que ahí están en ese sentido. El bono basura, como le llamamos coloquialmente, tiene esa característica y esa condición para que usted, bueno, pues si le gusta el alto riesgo, lo pueda realizar, ¿verdad? ¿Qué tan beneficioso puede ser este tipo de manejos o estas inversiones conociendo, bueno, ya lo que nos menciona, que tienen un alto riesgo? Entonces, es beneficio o es de beneficio para quien lo emite y para quien invierte porque la ganancia es mutua, pero como el riesgo es mayor, pues también la pérdida puede ser para todos. Pues ahí está la información, ya cada quien va a decidir cómo utilizar esta información que es muy importante y que sobre todo da cumplimiento a lo que son las dudas que nuestros televidentes nos hacen a través de las diferentes plataformas digitales y que, bueno, son importante que les podamos dar la información de todas estas dudas. Y por supuesto, nosotros los invitamos a que sigan a través de las diferentes plataformas estos espacios de finanzas para todos. Y no olvide que sus dudas o comentarios, sugerencias están en esta liga, que usted los puede ahí anotar y nosotros con todo gusto se lo vamos a hacer llegar a nuestro especialista. Gracias. Que esta mañana, bueno, está aquí con nosotros y nos da muchísimo gusto estar compartiendo este espacio. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.